Y hablábamos con Mario Solís también de la importancia del emprendimiento, de este seguro quizás para los independientes, ¿no es cierto? Y estamos justamente con nuestra querida asesora de emprendimientos, Francisca Becerra. Fran, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Betánica, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¡Feliz el viernes! ¡Ay, sí! ¡Feliz viernes! Sí, ya es bien. Viernes y primera semana de enero, ¿ah? Se pasó, pero volando. Volando. Oye, Francisquita querida, hoy día nos vas a hablar de Canva. Cuéntanos un poquito para la gente que no conoce nada, ¿qué es Canva? ¿Cómo se puede usar? Cuéntanos un poquito. Bueno, les voy a contar de qué se trata esta definición. El modelo Canva es una herramienta para poder analizar y crear modelos de negocio, pero de una manera simple, de una manera más visual. Ya que vino a aportar un poco a esta estructura de plan de negocio, que era como bien compleja. Lo hablamos la semana pasada, que a veces es difícil empezar a estructurar un plan de negocio. Y se desarrolló este canvas, que es un lienzo, un modelo de negocio, de forma simple para que se visualice de manera general en un lienzo, que seguramente producción lo va a mostrar ahí, dividiendo los principales aspectos que involucran tu negocio. En torno a la propuesta de valor que entregas tú como servicio o producto, que entregas como emprendedor. Francisca, ¿por qué es importante hacer esto? Cuéntanos un poquito, porque la gente dice, pero más enredado, si yo tengo este producto que a lo mejor voy a comprar a tal precio en tal lugar, y lo quiero vender a este otro, ¿por qué tengo que ponerlo en una planilla? Te lo pregunto así porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué tiene que complicarme más la vida? Esta es una estructura base que debe tener cualquier emprendedor para poder plasmar su idea a un proyecto, ya algo más robusto, ya de lo que quiere plasmar en diferentes factores que yo quiero ir explicando. Verito, porque el canvas se divide en nueve pasos y tiene beneficios. Ahora lo vamos a poner, Francisca, para que lo vayas explicando, lo van a poner ahí, ahí está en pantalla. Bueno, primero que nada, esto tiene nueve pasos y uno de los pasos más importantes es el segmento de clientes, ya el segmento de clientes es para quién estamos creando valor, quiénes son nuestros clientes más importantes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que desarrollar ese paso con mucho detalle, a lo mejor queremos cambiar el cliente, a lo mejor queremos tener un cliente más de nicho y ahí tenemos que ir desarrollando en profundidad cada pasito. Yo los voy a ir nombrando y explicando un poquito de qué se trata para que no alargarnos porque tenemos una súper invitada. El segundo paso es la propuesta de valor, ¿ya? ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes con nuestro servicio o producto? ¿Qué problema estamos ayudando a resolver con nuestro producto o servicio? ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer como emprendedores cuando estamos desarrollando nuestro canvas. ¿Qué tipo de productos ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? Ese es el paso dos. Ahora, el paso tres, canales de distribución. ¿A qué canales de comunicación o de distribución estoy llegando a mis clientes? ¿Lo estoy haciendo a través de redes sociales? ¿Lo estoy haciendo a través de algún canal directo de venta? Perfecto. Y el paso número cuatro, la relación con nuestros clientes. Y este para mí es uno de los puntos más importantes, Verónica, porque acá es qué tipo de relación tengo con nuestros clientes. Cuando tú generas un vínculo de confianza y de fidelización con tus clientes, te va a ir muy bien con el servicio que prestas o el producto que estás vendiendo. Así que es importante profundizar en eso. Francisca, perdón, justamente te iba a preguntar, para que la gente lo tenga claro. ¿Cómo profundizar con esta relación de los clientes? ¿Te refieres, por ejemplo, a newsletter o quizás felicitarlo al cumpleaños? ¿Ese tipo de relación? Marketing directo. Eso se llama marketing directo. Ya no se ocupa tanto, pero en el fondo es cómo yo fidelizo, de qué maneras, qué tácticas ocupo para llegar a mi cliente. En el fondo, perdón, es para interiorizarme en el fondo. Tú te refieres específicamente al producto que estás ofreciendo y que estás, en el fondo, promocionando, ¿no? O sea, más que nada un todo, porque tú tienes un cliente que te buscó por tu producto o tu servicio. Y tú tienes que añadirle un valor a lo que tú entregas y uno, parte de ese valor, tiene que ver cómo tú tratas al cliente. Entonces, está bien lo que tú, no sé, un mailing saludándolo, no sé, para el día de su cumpleaños, llamarlo, estar en contacto, contactamente con una conversación, hacer encuestas de satisfacción, preguntarle en qué le gustaría que mejoraras tu servicio, tu producto, etc. ¿Alguna oferta, algún regalo? Claro, claro. Es importante ser ordenado financieramente, sobre todo cuando estamos empezando con el negocio. Perfecto, eso es sumamente importante. Y es importante establecerlo y escribirlo, ponerlo así por escrito, verlo visualmente. Ah, ya, mira, este es el segmento que yo voy a llegar, cómo voy a fidelizar a este cliente, cuál es mi propuesta de valor, como bien dice, el flujo de ingresos, no mezcla las platas. Bien importante para ordenarte y empezar un negocio. Ya, y el otro punto son los recursos clave. ¿Qué recursos clave requieren nuestra propuesta de valor? Estamos hablando de recursos con T2 activos, maquinaria o recursos humanos. Si yo voy a utilizar un software o si presto un servicio de distribución y logística, voy a necesitar choferes. ¿Cuáles son los recursos claves? Porque eso me va a afectar directamente en la estructura de costo que yo voy a implementar para todo este Canvas. Ya, perfecto, perfecto. Buenísimo, interesante. Y como tú bien decías, Francisca, tenemos una invitada. Exactamente, tenemos una invitada. Y quiero invitar a los emprendedores que puedan revisar el modelo Canvas, porque son nueve puntos, nosotros dijimos siete. Para finalizar, les voy a decir, bueno, actividades clave, socios clave y estructura de costo, que es algo muy importante que tienen que revisar para poder hacer tan exitoso como Fernanda Godoy. Ella es una emprendedora que utilizó su apellido para potenciar su marca personal, un emprendimiento femenino y también familiar. Yo tuve el placer de conocerla a ella cuando fue seleccionada nacional de la PyME por Cercotec y obviamente mantuvimos el vínculo en esto del ecosistema emprendedor. Así que me gustaría que la presentaras, Vero, y dale un espacio para que nos cuente su historia emprendedora. Perfecto. Ella es Fernanda Godoy, ella es gerenta comercial del Club Caso. No sé si se dirá bien. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, súper bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Gracias a ti. Gracias a ti para que nos cuentes todo referente a tu emprendimiento. ¿Cómo nace Club Caso? ¿De qué se trata? ¿Dónde está ubicado? ¿Queremos ir? Súper, súper. Los espero a todos en La Serena. Nosotros estamos ubicados en la cuarta región, en la ciudad de La Serena. A dos cuadras de la Avenida del Mar. Y, bueno, nace de la necesidad de estar atentos. Primero, de la primera atribución, característica de los emprendedores, estar atento a las necesidades del mercado. Mi hermano era tenista y se dio cuenta que en La Serena no había un centro que tuviera todas las instalaciones de todas las, de muchas disciplinas deportivas. En La Serena está el club de tenis, La Serena. Están las canchas de fútbol, pero no había uno que conglomerara todas las disciplinas. Y, bueno, de ahí nació la idea. Y durante años, años, la empezamos a trabajar en conjunto. Yo la apoyaba porque él era el genio de esta idea. Así que le dije, en un momento dijimos, ok, este es el minuto. Empezamos a buscar apoyos de los interesados que pudiéramos tener como clientes. Que eran universidades, clubes deportivos. Y empezamos a buscar apoyos. Y con esto presentamos una propuesta al banco. Porque el banco no solamente busca una idea, sino que busca un proyecto y algo que, o sea, y también que tenga ese proyecto, tenga clientes. Que sea algo viable. Así que, así empieza a nacer, a gestarse la idea de crear a Club Caso. Y ya tenemos más de siete años. Eso te iba a decir. ¿Hace cuántos años? Siete años. ¿Y cómo ha sido? Bueno, ¿cómo fue buscar el lugar? Cuéntanos un poquito dónde se ubica. Porque yo me imagino que es un lugar hermosísimo. Sí, es un terreno de 2,5 hectáreas, lleno de instalaciones deportivas, centros de evento, lugares para recreacionar, una piscina semiolímpica. Que en este minuto no está temperada, por condiciones COVID, pero sí, estuvo funcionando temperada y es maravillosa. Los niños aprenden a nadar. Bello. Así que mira, hacemos olimpiadas, campeonatos, premiaciones, fiestas de empresas, las decoramos. Hay, bueno, eso es nuestro equipo, que se visten, es un equipo comprometido también, eso es algo clave. Así que saluda a todo mi equipo en la Serena. Así que atendemos a todos nuestros clientes en lo que necesiten. El cliente es el que define qué es lo que necesita y nosotros, si podemos hacerlo, damos todo. ¿Cómo ha sido el tema del COVID? ¿Cómo estuvieron en este tiempo? ¿Cómo pudieron arreglárselas de cierta forma? Bueno, fue bastante duro. El trago amargo al principio, pero después empezamos a darle la vuelta. Cerramos en marzo del 2020 y aperturamos en octubre del 2020. Con las condiciones, con menos aforo, con menos personas. La piscina, tomamos, hicimos cosas para poder atender a nuestros clientes. Por ejemplo, esta es la piscina, está la piscina con domo. Con COVID le tuvimos que sacar el domo. Ahí estoy con mi hermano, mi socio, mi partner. Ay, mira qué buena, un emprendimiento familiar además, qué cosa más linda. Sí, ahí estoy con mi marido. Nosotros inauguramos Club Casó con nuestro matrimonio. Y antes era así, mira, alrededor no había nada. Entonces, otro tip para los emprendedores, partir de a poco. No tienes que tener todo, todo, ¿ok? Para poder empezar. Si hubo una cafetería, no esperes comprar el último cuadro para abrir. Abre, la gente va a saber que estás partiendo. La gente se va a familiarizar con tu crecimiento. Mira, ahí está Club Casó y estamos cerquita de la playa. Esa es una linda imagen. Francisca, tú nos contabas cómo conociste a Fernanda. Sí, yo tuve el gusto de conocerla por mi paso en Cercotec, ya donde estuve como encargada del programa Selección Nacional de las Pymes. Conocí a Fernanda Godoy, a su hermano y a otros emprendedores increíbles. Pero ahí es también lo que tiene que ver con la perseverancia y el poder buscar iniciativas que también te ayuden a poder difundir tu servicio y tu producto, que fue también como el palo, el gato que le dio Fernanda. Y postularon, se la juzgaron porque era por un sistema de votación y todo el tema. Y ganaron. Y eso también a ellos les aportó mucha visualización del servicio que prestaban. Y me gustaría que Fernanda contara un poquito de esa experiencia y lo importante también que son los apoyos del Estado con referente a cuando uno está empezando como emprendedor. Exacto. Sí, mira, nosotros de verdad, nosotros partimos sin el apoyo, o sea, buscando nuestras herramientas, nuestros conocimientos. Mi hermano había trabajado en banco, los dos somos ingenieros comerciales y nos sentíamos de cierta manera, y te lo digo, de cierta manera súper capacitados para poder emprender, pero en verdad otra cosa es con guitarra. Así que el buscar el apoyo del Estado, el contar con esas herramientas, el empezar a buscar, a conocer en qué consiste Sercotec, en qué consiste Sercotec, por ejemplo, o Corfo, que son otras herramientas para distintas escalas del negocio, es súper importante. Y una vez, la primera vez que lo hicimos, postulamos a un Sercotec, lo adjudicamos, y justo se dio el concurso de la Selección Nacional de Pymes, y fue una experiencia, pero explosiva, te lo podría decir así. De verdad, que fue como subirse a un cohete y ¡pum!, arriba, porque ese mismo concurso nos generó una sinergia con nuestras redes sociales, a comunicarte más. La gente empezaba a compartir ya por WhatsApp, por favor, apoyen a unos amigos que están concursando, y empezaban a ver qué amigos eran, ¡ay, mira, tiene un centro deportivo, yo estoy en La Serena, no lo conozco! Y empezaban a ir, de verdad que fue algo muy, muy bello, y ser por un año miembro de la Selección Nacional de Pymes, para nosotros fue una experiencia maravillosa, conocimos a Fran, fuimos a varias charlas durante ese año, no, nos sentíamos como con una corona durante ese año. Oye, Fernanda, está Francisca, pero quería preguntarle a Fernanda, Fernanda, tú nos cuentas que eso fue maravilloso, ¿qué fue lo más difícil, como consejo también a quienes quieren emprender y no se atreven, y quizás dicen, es que esto es muy grande, y no sé, tú nos dijiste recién, partir por cositas más chicas, quizás no tenerlo todo. Sí, partir de, partir piano piano, partir de a poco. Espérame, dame un segundito, dame un segundito, por favor. ¿Qué pasó, Francisca? La importancia que tiene que también podamos visualizar emprendimientos que son de regiones. La importancia también de todos los programas que existen a través del Estado, como decía Fernanda, Cercotet, Corfo, Fósil, que nosotros lo hemos presentado, hemos explicado cómo son los procesos de postulación, pero también la importancia de las redes sociales, quizás a veces no tenemos los recursos necesarios, pero con poquito, perdón, podemos hacer mucho, y eso también nos da un punto para poder despegar, como dice Fernanda ahí, contando su experiencia. Oye, gran punto, Francisca, visualizar también que hay emprendedores en todo Chile, y también el tema de las redes de emprendedores, también es súper importante, de generarse redes, que de a poquito también, con las redes sociales de cada uno de los emprendedores, quizás hacer algún tipo de alianza, participar en eventos, en asambleas, en cosas que se reúnen también, es bien importante hacer fuerza entre varios también. Y importante estar inserto en el ecosistema emprendedor, por eso hay que generar comunidad, generar redes, networking, eso es súper importante, porque por último, tú vas a adquirir experiencia de otros emprendedores, donde te van a aconsejar cómo fue su proceso, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, porque donde está el testimonio de uno, está también el beneficio de uno mismo como emprendedor, entonces es importante estar ahí atento, oreja, ojos, todo, para que en el fondo vayan avanzando. Ahí Fernanda también nos puede contar cómo, cómo son los procesos también. Fernanda, ahí está. Súper cierto, participar del ecosistema, del gremio o del rubro, donde uno está sumergido, es pero vital. O sea, uno puede partir por la suya y el solo, perfecto, vaya a funcionar, pero cuando tú te integras a tu ecosistema, empiezas a aprender de otras experiencias, y no ese pensamiento de que esa es mi competencia, yo siento que es algo muy antiguo. Ahora nuestra competencia son nuestros aliados, y nosotros, por ejemplo, conformamos la asociación gremial de los productores de eventos, y todos los que hacen eventos en la Serena son nuestros amigos, tenemos un grupo WhatsApp, compartimos experiencias, datos, hoy está más barata la carne en tal lado, etcétera, y nos vamos dateando y apoyando. Eso es algo súper importante, muy bueno, una muy buena práctica. Conversábamos entre nosotros, cómo nos ha afectado la pandemia, qué has hecho tú, tus contratos, hay que actualizarlo, porque ahora sí se cambia fecha por tema de cambio de fase, cómo lo hiciste. Se van apoyando y ayudando, qué importante, qué interesante esto de vivir, como en comunidad, la comunidad emprendedora se unió, y esa cosa, como bien decías tú, de la competencia ya quedó en el pasado. O sea, la idea es, y todo es para el mismo lado. Te comentaba y te preguntaba, Fernanda, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Difícil? ¿Difícil? Muchas cosas, muchas cosas, pero mira, más que enfocarte en la cosa específica, es el mensaje de cómo sobreponerse a esas dificultades, porque todos tenemos dificultades en todos ámbitos de nuestra vida, por supuesto, armar un negocio requiere de tanta fortaleza, a eso voy principalmente. Yo creo que, como todo en la vida, tener resiliencia ante los problemas, y buscar opciones, siempre hay caminos, ustedes me imagino que bien lo saben, se cierra una puerta, pero se está abriendo una ventana, y hay que mirar dónde está esa ventana, y esa ventana es un camino, es un camino, es una opción, hay que autoanalizarse, y mira, yo estaba escuchando lo que estaban hablando, y yo tengo aquí, mira, encontré mi Canva, en mi Canva, y es algo que no hice en el principio, pero después participé de algunos talleres en Cercotec, como capacitaciones, apoyo, herramientas que te ha alestado, que te digo, insisto, soy ingeniero comercial, pero cuando uno ve en una capacitación, te empiezas como, es como ir al psicólogo, empiezas, ah, verdad, esto yo no lo he hecho, uno va al banco, asís trámites, va y que el cheque, que el contrato, que el día a día, pero el analizar tu negocio, después de un año, después de cuatro años, es súper, súper, te enriquece a tu negocio, te enriquece a ti, y te empieza a dar una nueva vista de tu mirada, de cómo lo viste en un principio. Así es. Oye, yo quiero agradecerle, Francisca, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros, compartir, todos estos momentos que son tan importantes para muchos emprendedores, hablamos de Canvas, yo creo que deberíamos tenerlo en extenso, después de aplicar más punto por punto, Francisca. Exacto, ningún problema, siempre es importante enseñar, y que la gente pueda adquirir estos conocimientos de herramientas de capacitación, y nosotros estamos para eso, para poder ayudar, y sobre todo a las pymes que son el motor de Chile. Muchas gracias, muchas gracias, Francisca, tengo un precioso día, igual que tú, Fernanda Godoy, algún día conoceremos. Gracias a ustedes, gracias Fran, una seca, tienen una tremenda asesora de emprendimiento, así que, súper, mucho éxito a ustedes en este año. Y les agradecemos siempre, gracias a las dos, y por supuesto a Fernanda, que nos trae siempre gente espectacular, con esa energía, esa fuerza, que tratamos de transmitir a los emprendedores, que quizás están con muchas ganas, quizás es una idea inicial, pero que necesitan esa fuerza para seguir. Gracias a las dos, gracias a Fernanda y a Francisca. Que tengan lindo día.